¿Qué pasa con los delincuentes de los delincuentes? En su gran mayoría, la que conllevaba un procedimiento de nuevo tapado y colocación de mezcla y eso para fines de sellar, lo ha hecho. Nos resta que ya tenemos los materiales aquí, elaborar unas cuantas tapas que fueron totalmente destruidas para colocar en los espacios que quedan todavía en la intemperia. Nosotros inmediatamente nos personamos a la policía y en colaboración con la fiscalía y el departamento de investigación, el capitán que tiene a su cargo, ese departamento aquí en Moca, ha estado haciendo las investigaciones de lugares, en ese sentido, visitando la metalera, porque hasta ahora presumimos que el móvil de la profanación de los nichos es sustraerle la parte metálica que tiene en las cajas y eso. Porque como ustedes pudieron observar en las imágenes que acabamos de captar, realmente los difuntos, la caja y esos materiales quedan intactos, ahí solo se llevan la parte metálica, que eso siempre se ha dado aquí en el cementerio, desgraciadamente, pero nunca con una intención tan marcada como ahora lo hemos estado presenciando. Inclusive que el ayuntamiento ha tenido que involucrarse en la reparación de esos nichos, porque ha sido de una forma ya bastante amplia que han estado afectando los nichos y como... Igualmente el ayuntamiento le ha exigido a cada propietario de bóveda y nichos aquí, que regularice su estatus, así mismo le estamos dando respuesta ante esta situación que se ha dado de nosotros involucrarnos en las reparaciones de esos nichos, porque realmente está bajo nuestra responsabilidad preservar las edificaciones que cada persona tiene aquí, aún más cuando ya han completado su procedimiento de regulación y identificación de sus nichos. Acceso sin límites.